Zendaya enloquece a los fans con actuación sorpresa sobre el escenario de Coachella. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando. Olvídate de Justin Bieber supuestamente durmiéndose durante la actuación de Frank Ocean. Olvídate del beso de reencuentro entre Shawn Mendes y Camila Cabello. Bueno, olvídate de Kendall Jenner bailando al ritmo de Bad Bunny. La sensación del momento y de lo que definitivamente todo el mundo está hablando es de nuestra queridísima Zendaya, quien acaba de convertirse en la persona más comentada durante el Festival de Música y Arte Coachella y vaya que lo hizo por una muy buena razón. Y es que por si no te acordabas, hace ya mucho tiempo, antes de los múltiples premios Emmy y las películas de gran éxito, nuestra queridísima Zendaya tuvo una carrera musical. Esa carrera, para tristeza de algunos fans, simplemente ha quedado en segundo plano. Aún así, Zendaya ha asegurado que una de las cosas que más disfruta es cantar, por lo que sin quitar el dedo del renglón, de repente sorprende a los fans con alguna canción, como sucedió precisamente con las dos colaboraciones que hiciera para la famosa serie Euphoria al lado de la Brint. Bueno, pues, ¿qué crees? Regresando a este fin de semana, más específicamente el 22 de abril, Zendaya hizo historia al subirse al escenario por primera vez en más de siete años para interpretar estas dos canciones en vivo, precisamente al lado de la Brint. La sorpresa conmocionó por completo a la audiencia y la reacción que recibió por parte de la multitud fue absolutamente increíble. Los fans simplemente no podían creerlo y es que absolutamente nadie se esperaba que Zendaya apareciera de la nada para esta increíble actuación. Como era lógico imaginarse, los gritos, el vito oreo, los aplausos nos hicieron esperar. Y a través de una historia en Instagram, Zendaya abordó precisamente cómo sintió la actuación y sobre todo agradeció a todos por el gran momento que le hicieron pasar, asegurando que fue realmente mágico sentir la energía de miles y miles de fanáticos gritando mientras ella se encontraba en el escenario. Al respecto dijo, me voy a la cama y solo quería decir gracias nuevamente por una noche tan mágica y hermosa. Gracias a Lab por invitarme y hacer que todo esto sucediera en el último minuto. Gracias a esa hermosa multitud. Sin embargo, como siempre sucede, bueno, hay personas que no quedaron del todo convencidas con su actuación y mientras que muchos creyeron que sonaba increíble y que lo había hecho genial, otros más sintieron la necesidad de compartir sus pensamientos en redes, los cuales no fueron tan favorecedores, pensando que la voz de Zendaya sonaba un poco apagada o demasiado tranquila. Al respecto, a través de un video, Zendaya luego explicó lo que estaba sucediendo con el auricular debido al ruido de la multitud y dijo, nunca escuché gritos así en toda mi vida. Tan pronto como doblé la esquina, no pude escuchar absolutamente nada. No pude hacerlo. No escuchaba más que todo el grito de la gente. Lo siento, no sé qué pasó. No sé cómo soné, pero solo estaba como, ¿sabes qué? Me voy a divertir. Y lo que sea, ya sabes. En otro video en Instagram, Zendaya escribió, ojalá pudieran entender lo fuerte que fue anoche. Cuando les digo que esto es exactamente lo que escuché en mis oídos, mi micrófono captó a cada uno de ustedes. Ya para terminar, Zendaya compartió otro video detrás del escenario donde era más que evidente que apenas se podía escuchar su voz o la de la brin debido a los enormes gritos de la multitud. Así que a mí tan solo me encantaría saber, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué te pareció la increíble actuación de Zendaya y la gran sorpresa para todos los presentes? Sin lugar a dudas, necesitamos que esto se repita. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!